Pestañosas. Todas las hijas de doña Astrid son bien pestañotas. ¿Cuántos meses tiene la nena? Seis meses. Seis meses. Seis meses. Yo no recuerdo lo que fue después de la nena que nos fue. Como que mi nadita tuviera su sueño a tener la nena. Después de seis meses se trajo a los niños a su casa. ¿Por unos días? Sí. No mucho le entiendo. Dice por unos días, pero mientras se acostumbran, cuando ya de una vez se vengan. Sí. ¿Se los van a traer o qué? Ah, sí. ¿Pero quién se los trae? El papá. ¿Dice usted que ya no ven aquí? No sé, pero yo le dije que iba a venir aquí para que ellos se hallan. Usted pero pongámosle que él tiene alguna otra mujer o quién se los va a cuidar. No sé. No sé. Se ríe Doña Ana María. ¿Ves? ¿Se chivea, pues? No sé, sólo él lo sabe. Sólo Dios sabe. Pero, como dijo, si él lo sabe, ¿pero cómo usted tendría la confianza de dar a sus nietos para que otra mujer los cuide? Sí. Usted sabe que el cuidado de una madrata no sería igual que el cuidado que le puede dar una abuela. Hay madrasas. ¿Verdad? Exacto. ¿Pero aquí? ¿Y cuando estamos? Esposa de él. ¿Verdad? Esposa de mí. Esposa de mí. Pero, como usted dijo anteriormente que usted se iba a hacer cargo de los niños y que si yo los quería llegar allá allá con usted, pues, que llegara, pero el niño se lo hablaba. Esposa de mí. ¿O usted le quiere entregar ya los hijos a él? No, no, tampoco, no. Ahí los contradecimos, dijo. Desde un principio, no. Ajá. Los contradicimos. Solamente Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Sí, como digo, el que sabe todas las cosas es Dios. Dios sabe lo que viene, lo que no viene, qué futuro nos pasa y todo, ¿verdad? Pero también nosotros como seres humanos tenemos que estar conscientes de lo que se hace a usted. De las decisiones que se van a tomar en la vida. Porque, mire, pues si los nietos están bien con usted, si usted viene y se los entrega al papá y el papá no se está acá. Pues la verdad es que cuando yo he estado aquí, él no ha venido. Y viene solo en moto, viene con el otro, viene a dejar el piso y se va. Sí, vaya, imagínese, ahí sería el problema, imagínese si se trae a los niños. Entonces, ¿quién va a cuidar a los niños? Los niños están pequeños, ellos no se pueden valer de sí mismos. Pues eso es lo que yo estoy viendo aquí, ¿verdad? Porque para dárselo a él también, porque miro yo de que él no viene, no platica con ellos. Solo viene entrada por salir. Cuando yo estaba allá, sí llegaba allá, estaba un rato allá. Pero ya aquí ya es diferente, ¿verdad? Porque él no viene a dormir. La pregunta es, ¿por qué se vino usted? Cuéntenos, ¿por qué se vino? ¿Por qué se aquí, va? Porque usted tiene su casa. Sus hijos, sus niños. ¿Ustedes son tus niños? Los niños. Hay otro, hay uno que como platica conmigo. Jimmy. Jimmy, ajá. No se lo trajo. No, no porque como está trabajando. Está trabajando y el Larry como está con la otra hermana. Que traigan pañalas, ¿no? También le pagan a él. ¿La traigan pañalitas? O sea, que ellos sí no se los trajo. No, solo a los demás pequeños. Solo a Luz de Inhera. ¿Cómo me lo va a llevar yo ahorita? Sabile. ¿Va a subir? Bueno, bueno. Pues sí, ¿por qué se vino doña Ana María? ¿Por qué le dijo de que...? Sí, porque mire, pues, ejemplo, ahí está la controversia, ejemplo, solo aclarando. Porque dice que es para que los niños se acostumbre. Después de que se los va a dar y después de que él no viene a dormir. ¿Cómo está la cosa? Si él no viene aquí, viene, solo va a dejar el piste y luego se va. Para mí que no se los dé, porque mire, allá está cerca él. Cualquier momento usted misma nos dijo ahorita que él llegue allá. Sí, cuando llegaba, estaba yo allá. ¿Compartía más tiempo? Se sentaba, sí. En cambio aquí, ¿no? Solo viene, yo le digo de que se esté un rato aquí con los patos. No me dice, porque si dejo allá, me dice, allá me roban. Cuando yo llego, ya han vendido y no me entregan en el piste. Mejor me estoy allá. Pero qué raro, cuando él estaba allá, pues, estaba yo allá. Llegaba, se sentaba un rato ahí, pero aquí no. Solo viene, entraba por salida y se va. Va para que comparta con él mejor que se haya. Sí. ¿O por qué se vino usted? La verdad que, como les vuelvo a decir, que nos traje solo a divertirse un rato. Usted, pero ya son ocho días. Sí. Y dice que él no está ahí porque no se ha regresado. Como yo, de mi puta, yo ya me hubiera ido de regreso para mi casa. No, sí, ya mero me voy ahí. ¿Ustedes no traigamos de regreso? Pues no cargan muchas cosas y que se vino. ¿Cuántos niños son? Son siete los que estaba contando. Sí. ¿Y qué se vino? En camioneta. En camioneta, doña María. En camioneta con siete niños. ¿Y las cosas? ¿No se trajo cosas? No, yo no traje. ¿Todo lo dejó? Sí. Como tengo que regresar, no. Traje nomás solo como trenudadas. ¿Va a regresar allá? Ah, sí, güey. O sea, que aquí ya no va a regresar. Ya no se van a concentrar los niños aquí. Es que no le entiendo. Por más que le quieran creer, no le corran. Es que ella contradice lo que dice. Yo no le entiendo, Ana María, fíjese. Yo entiendo de que ella se vino en bus. Pero es que ella se va a ir, dice. Pero, ¿cuándo? No sé. ¿Va a eso de primero? Mira, lo primero es que ella se va a regresar al Rosario. Pero dice que para mientras no se trajo nada porque los niños se tienen que acostumbrar para cuando se vengan fijo para acá. Entonces, ¿cómo está aquí? ¿Se va a partir en dos y se va a ir para allá? Pero después digo que la mamá me gustaría dar a los niños y que los trajo para que se acostumbren. ¿Cómo estamos? ¿Estamos aquí o estamos allá? Ahorita lo va a regresar. A mí me confundió. A mí ya me hizo bolas, sinceramente. A mí, yo entiendo esto, de que ella se trajo a los niños para que se acostumbren acá. ¿Va a eso sí se lo escuché y se lo entendí un poco? Pero dice que ya se va a regresar, no va a estar mucho tiempo. ¿Entonces no se va a acostumbrar? A mí me dijo que los traigo para acá y luego me los llevo otra vez. ¿Y ahí me va a regresar acá? Sí. Sí. No los traigo de una vez, ¿verdad? Cuando él va a decidir apartarse de una vez, entonces se los voy a dar. ¿Una semana allá y una semana acá, lo más o menos? Está feliz, Diana María. ¿Usted y su esposo no le dicen nada? Que esté una semana aquí y una semana allá. No. Tal vez hablaron. ¿Para con él? ¿Le comentó lo que quería hacer? Sí, como él trabaja también, no tiene tiempo de estar en la casa. ¿Pero no está un día así y un día no? ¿Oye como ustedes? Sí, así lo hace. ¿Vaya? Sí, tiene tiempo. ¿Tiene más tiempo que don Erwin? Sí. Es que vea la risca de ella, mamá. Yo me confundí. ¿Y entonces su casa la va a abandonar allá? No, tampoco. ¿Y aquí se va a abandonar? No, no, no está convencido. Y algo que no... ¿No cuadra? No cuadriles. Bueno, Diana María, yo siento que usted tiene algo que decirnos, mamá. Yo siento que sí. Tiene algo importante que decir. No. ¿Segura? Y es que se echa de ver que está nerviosa, así como... ¿Qué? ¿Qué les digo? Nos dice una cosa y luego nos lo cambia. Las otras veces ha estado llorando y hoy anda feliz. Sí. Porque está bueno, mamá, pero... Sí, eso está bien. Ajá. El cambio de allá hacia acá como que se le ha transmitido mucha paz. Eso es lo que yo me refiero. Sí, en serio. Sí, en serio. ¿Por qué se está ayudando? No estaba bien en su casa. ¿Qué? O acá se está bien. ¿Cuándo si es feliz? No, donde sea soy feliz. Sí, pero... Y aquí me pongo a trabajar y ya tengo algo para mis hijos. Cosa que no se le daba ya. ¿Cómo le vuelvo a decir solamente yo acá? Como vive junto. ¿Y los niños y otra semana acá y una semana allá de los niños no van a estudiar? Van a estudiar. ¿Y dónde? ¿Por qué va a tardar una semana aquí y una allá? Ajá, es cierto. ¿Y ahorita no van a entrar a estudiar? No, ahorita no. ¿No van a empezar las clases? No. ¿Ya van a estudiar? En febrero. ¿Los niños de Don Chico ya empezaron a ir? ¿Ya los tienen inscritos? Ya. ¿Dónde? Ahí en Rosario. Ah, ¿ya van a estudiar? ¿Ya empezaron? ¿Ya empezaron? Aquí no, en el 14. ¿Tú sabías que los niños de Don Chico ya empezaron a ir? ¿Por qué hay que hacer limpieza, pero ya empezaron a ir? ¿Hacer limpieza, tal vez? Pero ellos no van a ir, dice. ¿Quién es? Los hermanos de la Lucina. ¿Y ellos van a ir? Ya se la entregaron. ¿Y de aquí cuánto van a estudiar? Los grandes. Los tres míos y los dos de él. ¿De la asignada? ¿Cinco van a estudiar? Sí. ¿Pero ellos se escribieron en diciembre o hasta ahorita? No. O sea, de que ellos están inscritos allá en Rosario. Allá solo se cambia nada más la papelería a otra maestra. Como digo yo, Dios donde quiera está. Dios donde quiera lo bendice. Pero yo miro que ahorita, no, no, no es por nada. Yo oigo ahorita a Doña Ana María como que, como que ya no viviera allá porque ese es Dios donde quiera está. Donde quiera lo bendice. Bueno, yo siento como que ya no quisiera regresar allá. Sí, porque como la verdad que si uno va en otro lado, va en otro lado, Dios donde quiera está. No está solo allá, no está solo aquí. ¿Cuándo veníamos nosotros? Sí. Yo decía que tenían que venir. ¿Usted decía que vinieramos nosotros? No, yo decía en mi pensamiento que iban a venir. No sé en qué día, pero... ¿Ya los esperaba? Sí. ¿Pero por qué? Por los patogos, pues, por mí, no? Como les dije yo allá, la casa que Dios me regaló es para mis hijos, no es para mí. Pues, es para todos. Sí. Porque, si no, si usted no está ahí, los niños como van a estar solos, va. Entonces, si usted está ahí, los niños van a estar ahí, tranquilitos. Ya llegando más grande, ellos deciden.